Y hoy comenzó ya la etapa del distanciamiento social, es el primer día en donde después de las 8 de la mañana y hasta las 24 podemos salir y podemos salir libremente al menos en cada departamento de la provincia, dialogamos con la gente aquí en el centro de la ciudad que se mostró contenta, que se mostró satisfecha de poder salir en el día de hoy. Se siente más despejado de la casa, más comunión con la gente y respetando siempre, cuidándose unos a los otros para que hacen mucho mejor. Y ha tocado un lindo día para salir. Hermoso, gracias a Dios. Recontenta hace cuantos meses que no salgo, tres meses que no salgo para ninguna parte, pero ahora me he salido contenta, satisfecha, pero recontenta. Contenta y vuelvo contenta a mi casa. Sana, gracias a Dios. Bueno, lo importante es a cuidarse también, así que... Mantener los protocolos de barbijo, de cárcel... Sí, 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 ahí están las chicas con el barbijo, así que, sí. ¿De dónde son? De la 8 de abril. ¿De abril de abril? Bueno, a seguir cuidándose entonces es un lindo día tocado para salir. Sí, sí. ¿Trámites, compras? Eh, compras, compras para las chicas, así que... Feliz, muy feliz. Hacer trámites, compras... Hacer trámites, compras, todas las cosas. Ahora más tranquilos. Más tranquilos, sí. Sí, 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 así es. Podemos ver los nietos, la familia, todo. Algo... Sí, algo nuevo, digamos. Porque el encio que ha habido y todo lo demás, bueno... Y los comercios, ¿verdad? O sea, trabajar de vuelta ya casi normal y con normalidad. Sí, sí, hoy, por ejemplo, es algo normal. Esto es normal. Algo que no se veía hace bastante. No, esperándose. Sí, sí, más nosotros, el comercio, porque estamos... De la gente, es lo que vivimos, digamos. Y cuidarse mucho para no volver a... Con todos los protocolos, la distancia, el barbisco, el local, dos personas por local y todo lo demás. Sí, no, no, es algo, como te digo, es algo lindo también ver lo normal. Volver el movimiento. Exactamente, sí, 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 está bueno. ¿Y el mismo lindo día toca? Hoy sí, hoy sí. No, sí, esto de esta semana está lindo, está lindo, está lindo. Gracias. 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 Gracias.